Música Música Dinero no te faltaba, por mis costillas comiste, pa' que me echas tanta blada, lo que pasa que tú eres, déjame un lar descarriada. Música No vengas a molestarte, ni vengas con tus pingones, si tienes mucho dinero, cómprate unos pantalones, porque ese viejo que tengo, siempre trae buenos calzones. Música Yo te escribí cuatro cartas, y ni una me contestaste, fuiste tan falsa conmigo, que de mi amor te olvidaste, tienes mal gusto en los hombres, oro por pobre cambiaste. Música Lo que te digo sostengo, otro va a tu lugar, ya tengo el traje de novia, pronto me voy a casar, búscate otra de tus mames, yo así te voy a cortar. Música Música Música